Bienvenidos a nuestro devocional diario, un espacio donde conoceremos más de Papá Dios. Acompáñanos y no te pierdas de esta gran bendición, Living Stones Church. Hola familia, Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro devocional del día de hoy. Hoy estamos llegando entonces al final de nuestra maravillosa segunda carta a la iglesia de Corintio. Hoy nos corresponden los versículos 11 al 14, donde estaremos hablando de las conclusiones del apóstol Pablo. Yo lo invito a que me acompañe a leer el versículo 11, donde tenemos una invitación o un resumen que Pablo hace con respecto a esta iglesia. Y dice, por lo demás, hermanos, regocijaos, perfeccionaos, consolados, sed de un mismo sentir y vivir en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Mire qué bonito esta invitación o esta hermosa promesa que Pablo hace al concluir esta segunda carta a los corintios. Yo sé que todos nosotros queremos que el Dios de paz y de amor esté con nosotros. Pero para que esto sea una realidad en nuestra vida, pues tenemos que recordar todo lo que hemos aprendido en esta primera y segunda carta de Corintios. Pero Pablo aquí, cuando dice por lo demás, él está llegando a su conclusión. Así que, hermanos, escuchen cuál es la conclusión. Y él habla entonces, primeramente dice, regocijaos, alegrados, estén siempre contentos. Porque Dios, ¿cierto? Como dice, el Dios de paz y de amor va a estar con ustedes. Pero regocijaos y dice perfeccionados. Cuando él habla de la palabra perfeccionados aquí, él está hablando entonces es de con respecto a la madurez. Que dejemos atrás entonces la infancia espiritual. Y eso es lo que les está diciendo a esta iglesia. Entendiendo y comprendiendo todo lo que les he dicho en esta carta, entonces perfeccionados. Entonces maduren. Entonces crezcan. Entonces dejen la infancia espiritual y movamos nuestra vida espiritual a otras estancias. No sigamos en los mismos rudimentos, les está diciendo Pablo en esta conclusión. Él les está recomendando a ellos entonces que crezcan espiritualmente. Y esto sí que es una invitación maravillosa para muchos cristianos de hoy en día. Tenemos que entender que no nos podemos quedar siendo niños espirituales toda la vida. Tenemos que crecer. Tenemos que madurar. Tenemos que avanzar para entonces así en medio de ese avance y de ese caminar. Podamos ver que el Dios de paz y de amor nos acompaña en cada uno de ese trasegar de nuestra vida, de nuestra vida cristiana. También el apóstol Pablo está recomendándoles aquí, dice consolados, ¿cierto? Consolados. Cuando él habla esto con respecto de consolados, él está hablando entonces como lo hizo nuevamente al principio de la carta, si lo recordamos. Cuando se refirió acerca de la consolación, consolación que solamente proviene de Dios. Una consolación que es una ayuda. Una consolación que nos garantiza que Dios está de nuestro lado siempre para ayudarnos, para darnos fuerzas, para estimularnos. Yo quiero que usted, o hijo de Dios, entienda, no importa en qué situación usted está, no importa cuán angustiado usted se encuentre, Dios nos quiere ayudar. Él puede hacerlo, puede darnos esa ayuda a través de su palabra, a través del ministerio del Espíritu Santo. Él es el que nos consola. Él es el que nos ayuda. Dios está con nosotros para consolarlos. Y eso es lo que nos está expresando en este versículo. Tenemos que crecer espiritualmente para alcanzar esa madurez espiritual. Y así entonces, al encontrar esa madurez espiritual, nosotros podamos cada día ser consolados y ayudados por Dios. También dice, con un mismo sentir. Cuando el apóstol Pablo habla de un mismo sentir, tenemos que recordar que significa tener un mismo sentir como también lo hubo en Cristo. Tenemos que ser uno con Cristo como Cristo era uno con el Padre. Tenemos que vivir entonces en armonía, en el mismo sentir, en el pensar los unos en los otros, en no ser egoístas. Y luego finaliza, entonces, diciendo, vivir en paz. Y cuando nosotros vivimos en paz, tenemos que entender que nuestra paz, ¿cierto?, no está en el mundo. Nuestra paz está en el Señor. La paz que trae Él a través del Espíritu Santo. Y si nosotros vivimos todo esto que el Pablo aquí les dice, por lo demás, hermanos, entonces el Dios de paz y de amor estará con nosotros. Qué maravilloso es poder finalizar esta carta con esta conclusión que Pablo trae. Y luego, en los versículos 12 al 14, Él dice, os saludo a cada uno con ósculo santo en algunas versiones o con beso santo. Esto es lo que está diciendo. Y dice luego al final, versículo 13, todos los santos os saluda. Y viene la bendición maravillosa. Esa bendición que viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Pablo, entonces, finaliza esta maravillosa carta trayendo esa bendición de la Trinidad. Y dejándonos claro esta teología trinitaria tan clara, donde da una explicación de cada uno de los integrantes de la Trinidad. Nos habla de la gracia del Señor Jesucristo. Nos habla del amor del Padre. Y nos habla de la comunión del Espíritu Santo, en la cual usted y yo tenemos que estar todos los días. Para poder entonces, poder nosotros vivir lo que trae el Dios de paz y de amor a cada uno de nosotros. Familia, coloquemos en práctica todo lo que hemos aprendido durante este estudio del libro de las cartas de Corinto. Coloquémoslo en práctica y disfrutemos entonces de esa comunión del Espíritu Santo que trae para nosotros una consolación, una ayuda, un soporte, una ayuda completa todos los días para conocer, madurar, avanzar y crecer espiritualmente. Yo los invito a que oremos en esta mañana. Mi buen Dios, gracias por todo lo que hemos aprendido y extraído de estas cartas que el apóstol Pablo le escribió a esta iglesia. Hemos visto cómo Pablo ha ejercido su apostolado y su liderazgo sobre esta iglesia. Enseñándoles, reargulléndoles, exhortándoles con amor, con paciencia, porque les ama, porque entiende que son tus hijos. Señor, ayúdanos hoy a concluir también, a apropiarnos de esta conclusión que Pablo da. Queremos regocijarnos primeramente porque Tú estás en nosotros. Queremos entender, Señor, que todos los días debemos de buscar entonces esa madurez y esa perfección que solamente encontraremos en Cristo Jesús y con la ayuda del Espíritu Santo. Ayúdanos a tener ese mismo sentir que hubo en Cristo en el amar las cosas del Padre y procurar el vivir en paz los unos con los otros para que el Dios de paz y de amor siempre esté con nosotros. Gracias, Señor. Que entonces esa bendición que viene de lo alto, esa bendición que viene de la gracia del Señor Jesucristo, del amor de Dios y de la comunión del Espíritu Santo, así como lo dice Pablo, también esté sobre cada uno de nosotros. Gracias, mi buen Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Familia, que Dios les bendiga. Gracias por escucharnos. Gracias por acompañarnos en este día. Te esperamos en nuestro próximo devocional. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Amén. Amén.